Una joven estudiante y su compañero vivirán grandes aventuras llenas de amor, amistad y música. Hola, soy Luna y hoy veremos nuestros días brillantes. La historia comienza en una prestigiosa escuela de música, donde Sheng Ying y su amigo Liu estudian percusión y el Yangqing, respectivamente. De pronto empieza una pelea y se enfrentan los bandos de la música china versus la música clásica. Al escapar, Sheng Ying queda fascinada al escuchar un piano, pero ni el peligro la distrae. Luego deciden separarlos para que cada grupo practique en su lugar. Además, les prohíben comer dentro de los salones. Enseguida, mientras almuerzan, su amigo le dice que su obsesión por Wang Wen, el joven que tocaba el piano, ha crecido descontroladamente. Sin embargo, ella está muy decidida y no le importa que pertenezca al área de clásico. De repente, entra uno de sus profesores. Les dice que huele a comida y este les recuerda que no pueden comer allí, pero regresa. Más tarde, unas jóvenes solicitan una persona que cambie las páginas del repertorio de Wang, quien dará un concierto. Cheng Ying acepta inmediatamente. Al regresar al micro, ve al joven, pero él no le presta atención. Además, el resto no es muy amable. Al llegar lo escucha y queda maravillada. Imagina que él asiste a uno de sus conciertos, pero Wang la despierta de un golpe. Cuando finaliza, le tira accidentalmente sus partituras y le confiesa su amor. Él le pregunta si eso es realmente un instrumento. Le dice que ni siquiera lo conoce y que no tiene tiempo para esas cosas, ya que el próximo año se irá a estudiar al extranjero. La joven queda decepcionada y todos regresan. Lamentable. Al día siguiente, no entiende cómo no sabe acerca del Yang King. Su amigo la contiene, pero se siente molesta. En ese momento, se le ocurre reclutar a estudiantes más jóvenes para demostrarle a Wang el valor de su instrumento. Sin embargo, no parecen tener éxito, por lo que si Yu propone ir en busca de los estudiantes del Salón 502. Son jóvenes del área de música china que están obsesionados con el mundo bidimensional, los animes, los cómics y los juegos. Shang Yin decide ir a verlos. Allí está Baby Shang y Tata Shang, junto a Sakura. Y Xiaomani. La joven les propone unirse a su banda, pero la echan. En ese momento, les ofrece un kit de colección por semana y un año de tarifas gratis de internet. Ellas aceptan y a partir de ahora la consideran su amiga. En el ensayo les cuesta comunicarse. Shang Yin les presenta a Li Yu y les cuenta los nombres que ha pensado para la banda, pero no están de acuerdo y deja que la nombren Dimensión 2.5. A pesar de ello, no consiguen un lugar para ensayar, mientras Wang la ignora. Sin embargo, Li Yu hace un trato con el conserje. Después le pregunta si sabe el precio de lo que le pidieron y no puede creerlo. Ella le cuenta que han tomado su identificación de estudiante, por lo que no podrá deshacer el trato. Al comenzar, todo parece fluir hasta que entra el encargado, a quien Li Yu le prometió cantar con ellos si le alquilaba el lugar. Todos se sorprenden pero deben aceptar. En ese instante, Shang Yin defiende a Sakura y consigue que le pidan perdón. Cuando se va, llega Xion Mani y ella le cuenta que la joven no habla debido a estos maltratos, por lo que se ofrece a cuidarla. Li Yu encuentra un anillo, se da cuenta que es Lining Fingers y se emociona ya que es fanático de su música. A su vez, acusan a Shang Yin de no saber nada sobre la historia musical tradicional de su país. Trata de defenderse pero las demás le demuestran que saben mucho más que ella al respecto. No dejan que la joven se una a su banda. Li Yu les pide entrar y les muestra su camiseta, pero ellas lo tratan de feo, por lo que no podrá sumarse a su grupo. Entonces, Shang Yin decide poner todo su empeño en aprender lo que sea necesario sobre el mundo bidimensional. Mientras tanto, las jóvenes cantan una hermosa canción y ella solo sabe desafinar. Aunque ha aprendido bastante, aún no la dejan participar. Al final de uno de los ensayos, Xion Mani les cuenta que la han invitado a tocar en una convención de ACG y quiere que todos concurran. El día de la presentación, ambos amigos no se visten muy bien. Shang Yin nunca había visto algo así. Se emociona con una de las bandas y todo el público parece disfrutarlo. Es el turno de que suban al escenario, pero la mayoría se va. Ellos se entristecen y el joven cambia su aspecto. Cuando comienzan a tocar, la gente se acerca y pronto se entusiasman con la música. Reciben una aclamación, les piden autógrafos y al día siguiente se vuelven virales. Ellos se sienten felices, pero los castigan y ella le cuenta que ha consultado a Beibei y a Tata acerca de cómics. Pero el joven le dice que tiene un gusto muy cursi, lo que parece no importarle a Shang Yin. Luego Wang ve una de sus declaraciones por internet. Sus amigos le hacen bromas y eso lo incomoda. En ese momento escucha que la joven lo llama. Ha preparado un escenario romántico. Vuelve a confesarle su amor. Todos vitorean, pero Wang la rechaza. Los demás se molestan por las cosas que dice, sobre todo con respecto a la música tradicional china y por tal desaire. Es más, su fiel compañera también la maltrata. En ese instante arroja algo a las velas sin saber que se extendería el fuego. Li Yu la ayuda y lo enfrenta haciéndole saber que el Yang King no solo es un instrumento más antiguo que el piano, sino que además su origen es tradicionalmente chino. Wang queda en ridículo y Shang Yin le dice que se lamentara por su actitud. Por la mañana ella les lleva su kit de colección. Les agradece por todo y se despide de ellos. Les explica que como Wang sabe lo que es un Yang King y ha sido rechazada, ha decidido terminar con el grupo. Pero las jóvenes no quieren disolver la banda. Xiao Mani le pregunta por qué ha perdido tanto tiempo con su instrumento si no le gusta. Y Shang Yin le explica que lo ha estudiado por indicaciones de su madre. Además, quiere saber qué es lo que dice Li Yu a todo esto. Y él les cuenta que lo mandará a estudiar al extranjero. Su amiga lo trata de traidor. Xiao Mani le dice que ella lo es y la acusa de despreciar la música tradicional china. Discuten y todas se van dejando los kits de colección. Ella se siente triste y traicionada por su mejor amigo. Empiezan las vacaciones de verano. Todos van a casa con sus familias. Cada una posee relaciones difíciles con ellas, incluso Li Yu se siente inseguro. La madre de Shang Yin canta, pero a la joven no le agrada. Luego le cuenta que quiere dejar de tocar Yang Yin, pero ella no reacciona como su hija esperaba. Además, le pregunta por qué le ha indicado estudiar ese instrumento, pero ni siquiera lo recordaba debido al dolor del parto. Cuando ella nació, la música tradicional china sonaba de fondo y se escuchaba un Yang Yin. Su madre le explica que ese instrumento la ha guiado a este mundo, que están destinados a estar juntos. Y Shang Yin comienza a recordar todos los momentos que ha vivido junto a él. Al volver a clases, el director anuncia que habrá un concierto para jóvenes y que dejará de enseñar música clásica china el año entrante. En ese momento, Xiao Mani se opone y se postula para el recital. El director le explica que no puede actuar sola y en ese instante, Shang Yin le dice que participará con ella y que tienen un grupo. Poco a poco, el resto de la banda se une y se suman mucho más. Él les aclara que no puede participar una banda improvisada, ya que está en juego el prestigio de la escuela y que solo la orquesta clásica está preparada para ello. De repente, están a punto de enfrentarse. Li Yu propone un duelo entre ambas áreas y realizan una apuesta. Quien pierda deberá tocar en el puente peatonal y será filmado por todos. Acepto el rato. Más tarde, reciben la visita de un inspector. El director le muestra la reja que separa ambas áreas debido al conflicto entre ellas y evita que vaya al departamento de música tradicional china. En ese instante, Xiao Mani sale y empieza a tocar. Enseguida, sale un joven de la orquesta clásica y sus compañeros. Sin embargo, los demás aparecen para apoyar a Xiao Mani y una verdadera batalla de bandas comienza. Finalmente, la música tradicional china los vence. Reciben aplausos y el inspector ordena quitar la reja, lo que enfurece al director. Luego, ambos pasan al frente. Li Yu les dice que ha sido un empate y que los considera dignos de su respeto. Más tarde, se dan cuenta de que les falta un instrumento para que suene en su repertorio, pero el conserje les muestra que en el sótano hay campanas de bronce. Ensayan arduamente, se llevan cada vez mejor y se divierten. Están concentrados en preparar el show lo mejor posible y su presentación continúa viralizándose por internet. Una noche se dan cuenta que Li Yu está enamorado de su amiga, pero ella no lo sabe. El día del concierto, muchas personas asisten, esperan afuera y recuerdan que le han pedido un favor a los de la orquesta clásica, a cambio de no cumplir con su apuesta. Les darán sus pases de entrada para que puedan ingresar después de que ellos toquen. Al finalizar, sus compañeros los ayudan, incluso Wang, quien le desea a la joven buena suerte. Sube al escenario, comienzan el espectáculo y el show es todo un éxito. Además, sus familias logran ver cómo han triunfado frente al público. Al salir, Li Yu la invita a dar un paseo y le envía todas las fotos que le ha sacado. Le dice que así la ve en sus ojos. Ella se incomoda, pero le asegura que podrá tomarle más en el futuro. Sheng Jin le propone regresar a casa y le cuenta que aún tendrán muchos veranos juntos. Él se acerca para besarla, pero ella lo detiene. El joven se decepciona y Sheng Jin le muestra todas las luciérnagas que no había podido ver y aparecen. En la última escena, ven cómo el inspector trae a su hija para que empiece a estudiar allí, además de muchos otros jóvenes. En la escena poscrédito, se ve el detrás de escena y los momentos graciosos, además de un videoclip de la banda sonora. Y así termina esta historia. ¡Gracias!